Bueno, mi nombre es Gastón Avero, acá representante de Polaris, en área de ventas. Lo que vamos a ver hoy es todo lo que tiene que ver con UPSs, unidades ininterrumpibles de energía. Y bueno, a los que no nos conocen, Polaris ya tiene 25 años en el mercado, una trayectoria enorme, tiene muchísimos equipos vendidos en toda Latinoamérica, y bueno, hace ya mucho tiempo que estamos cerrados. Vamos a ver un poquito en el temario unas nociones básicas, vamos a comenzar con eso. Después nos vamos a pasar a tecnología, vamos a pasar por todos los modelos de los equipos que trabajamos, y después vamos a entrar con unos casos que quiero que vean, que son casos de éxito, en los que nosotros hemos incorporado los equipos nuestros, y bueno, y algunas series de aplicaciones, para que tengan ejemplos y puedan verlos a través de todos los casos con los que se van encontrando ustedes, y bueno, puedan aplicar los equipos, y saber que pueden estar protegidos, a veces con inversión menor, a los equipos que están protegiendo. Eso es muy importante, porque a veces se hace una inversión muy grande, y de repente, por un costo pequeño, se puede conservar y cuidar a toda esa inversión que se hizo en una UPS. Bueno, acá lo que vamos a ver es, más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿cómo se conecta un equipo? ¿Qué hago yo cuando compro un equipo? Bueno, una vez que yo compro un equipo, el equipo va a estar entre medio, de la carga y la red. O sea que, esto lo que va a hacer es, desde la red, conectarse a la UPS, y de la UPS voy a conectar la carga. O sea, supongamos que tengo que conectar una computadora, bueno, lo voy a conectar directamente a los tomas que tiene el UPS por detrás. En este caso, como ven en el ejemplo, tenemos unos tomas IRAM, que directamente podemos juntar un monitor, una computadora, un switch, lo que sea que ustedes quieran proteger. El equipo les va a dar un filtro, y los va a proteger contra los cortes de la red. Esto, como acá dice, es simplemente conectar, switch on, para encender, y ya tenemos la UPS lista. Lo que van a ver acá arriba, es una descripción de los casos que yo me puedo encontrar con la red eléctrica. Yo me puedo encontrar con diferencias en las ondas, o sea, que a través de un equipo de UPS, eso lo que hago es mejorar la onda, y obviamente que una onda perfecta, la cual me va a dar los 50 Hz que necesito normalmente, ¿no? Bueno, esto más o menos para que se vean. Después, bueno, las distintas tecnologías que podemos ver en los equipos son dos. Podemos ver interactivos, estamos hablando de monofásicos, después vamos a ver el tema de trifásicos, básicos, no sé si lo entendí con eso, pero podemos ver equipos interactivos y equipos online doble conversión. Sí, acá me dicen que tenemos ruidos, estamos con una obra al lado, entonces, bueno, por eso me van a escuchar los ruidos, sepan disculpar, pero hablamos con los muchachos y siguen la obra porque tienen que terminar. Pero me dicen y vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Lo que sea que nos entienda me lo dicen y lo volvemos a repetir para que quede bien. Bueno, lo que estábamos diciendo es que tenemos dos tipos de tecnologías, UPS interactivas y UPS online doble conversión. Vamos a ver un costo y prestaciones intermedias en una UPS interactiva, ya que después si nos metemos de lleno a hablar del equipo, van a ver que el equipo tiene otro factor de potencia, es un equipo que no tiene la posibilidad de rectificarme la electricidad que necesito. Entonces eso hace que sea un equipo con otras prestaciones inferiores a lo que es un equipo online doble conversión, que tiene mayores prestaciones y una óptima relación entre costo-beneficio. Eso lo van a determinar ustedes de acuerdo al consumo, por un lado, y por otro lado lo van a determinar de acuerdo a la inversión que tengan que proteger. Si a mí me dicen ustedes, mirá, la verdad que tengo un equipo que es muy caro, bueno, no pienses en interactivo, por más de que te dé el consumo, tratate de pasar un equipo online doble conversión, que es una tecnología mejor. Bueno, ahí ya, descritas las dos tecnologías, vamos a pasar a cómo funciona un equipo interactivo. Acá lo que tenemos es unas descripciones de qué equipos alimentar, pequeñas PCs, pequeñas redes, dispositivos de baja criticidad, que corresponde eso a lo que estábamos hablando recién, de acuerdo a cómo voy a proteger yo la inversión que tengo. Si tengo por ahí una inversión un poco más, que no es tan, que es crítica, pero por ahí no es una inversión tan grande, quizá una UPS interactivo sea la solución si me da el consumo. Bueno, tenemos la red comercial, como les decía, hay un filtro de entrada, un inversor, que lo que hace ese inversor es cargar las baterías, ayuda a que las baterías estén cargadas y en flote, preparadas para cuando yo necesite utilizar la energía desde el banco de batería. Utiliza la tensión de salida, estabilizada, sin capacidad de regular frecuencia de entrada, qué pasa ahí, bueno, después lo van a ver con la otra tecnología, bien la diferencia. Utiliza las baterías para regular la tensión y frecuencia de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga problemas con la red, voy a utilizar el banco, ¿no? O sea que si yo tengo una interrupción en la red, lo que va a hacer esto es entregarme directamente la carga de las baterías con una forma de onda de salida cuasi senoidal. Esto era lo que hablábamos anteriormente, que las relaciones precio-prestaciones son intermedias, ¿no? Después con la otra tecnología van a ver la diferencia. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya estamos en UPS Online doble conversión. Acá esto es una tecnología, como podrán ver, en la que existe un rectificador, un inversor. La UPS genera un bypass, en la cual ahí nosotros podemos hacer mantenimiento, o supongamos que algo funciona mal dentro del equipo. Bueno, la UPS tiene la posibilidad de entregarte directamente la carga de la red. Acá la vemos en funcionamiento, como está desde la red comercial, pasando por el rectificador, el inversor, y entrega a la carga. Acá lo que vamos a ver es qué pasa con la... Acá lo que vamos a ver es cómo funciona el inversor entregándonos la carga directamente desde las baterías. ¿No? Cuando nosotros tenemos una interrupción en la red de LED. Acá vamos a ver, bueno, lo que antes hablaba con el tema del bypass. Nosotros nos aseguramos de que si existe algún problema con el UPS, o que si el UPS detecta algún mal funcionamiento, lo que hace es entregar directamente desde la red comercial. O sea que no vamos a tener problemas, sino que vamos a seguir con la red comercial. Ahí el tema que tenemos es que, bueno, si la red comercial no es buena, vamos a estar sí o sí dependiendo de eso, ¿no? Sin el UPS. Esto también, como decía anteriormente, está muy bueno para cuando necesitamos realizar un mantenimiento. Nosotros lo que vamos a ver es que podemos pasar al modo bypass con el equipo y supongamos trabajar sobre el banco de baterías, medir el banco de baterías, ver cómo están las baterías, reemplazar las baterías, en el caso de que las baterías ya tengan una vida útil en su fin. Acá, esto está muy bueno por ese tema. Acá pasamos a la siguiente diapositiva, en la que lo que quiero que vean es toda la línea de equipos que nosotros tenemos, simplemente para que la conozcan, después vamos a ver un poquito de qué tipos de equipos funcionan para qué casos. Que eso es lo que seguramente les va a servir más, ¿no? Ya saben que tenemos dos tecnologías, que una tecnología es un poquito más económica, por así decirlo, y que otra tecnología es un poco más avanzada, que tiene mejores prestaciones y que tiene una muy buena relación, de acuerdo a lo que ustedes quieran proteger, ¿no? Siempre es importante protegerse porque la inversión hace que, si es realmente crítico, tengamos que protegernos. Acá, bueno, van a ver la alineación, es un equipo interactivo, está en 600 volampere, 800 volampere y 2000 volampere. El de 2000 volampere es un equipito que me gusta mucho particularmente porque es un 2KBA interactivo, que realmente en el mercado van a ver que no hay 2KBA interactivo, o por ahí me estoy equivocando, pero de esta magnitud, la verdad es que yo he visto pocos, es un equipo que me gusta mucho y es una muy buena solución para cuando tienen algún consumo parecido a los 1200 watts que necesiten. Este es un equipo muy bueno. Un equipo que van a ver que utilizamos muchísimo y se vende bastante es el Sion 800, después van a ver las aplicaciones que tenemos más adelante. Pasando a los equipos online doble conversión, lo que vamos a ver es que tenemos un KBA, dos KBA, tres KBA, tres KBA HC y esto es algo que después les voy a contar un poquito, pero es un equipo especial porque el HC tiene un cargador que entrega 12 amperes y eso nos permite armar un banco con la autonomía que nosotros necesitemos. O sea que podemos poner una variedad de modelos de baterías que nos permitan la autonomía que nosotros busquemos. Eso es muy bueno porque van a ver más adelante de lo que yo estoy hablando. Tenemos equipos en 6 KBA, en 10 KBA, todos estos equipos online doble conversión tienen un factor de potencia de 0,9, o sea que entregan el 90% de energía, es muy buen factor de potencia, es el factor de potencia que se está trabajando en casi todos estos equipos. Si bien va en crecimiento, pero es muy bueno. Pasamos después a trifásicos. Acá esto quizás es para que conozcan y sepan que existen equipos trifásicos, nosotros tenemos un modelo para diferentes consumos que necesiten y van a ver que tenemos trifásicos en 10 KBA, en 20 KBA. Trifásicos en 10 KBA es difícil verlo, pero nosotros tenemos una línea de trifásicos, son también monofásicos, y monofásico de entrada y monofásico de salida, con eso quiero decir para que los que por ahí saben un poquito más, y después trifásico de entrada y trifásico de salida. Después, todo lo que tiene que ver con equipos superiores a 20 KBA, como van a ver acá, en 20 KBA son todos trifásicos, tanto de entrada como de salida, 30 KBA, 40 KBA, 60 KBA, 80 KBA. Van a ver que también trabajamos equipos rack tower, o sea que estos equipos son versátiles en que ustedes pueden ponerlo tanto en un rack como tower, viene con unas patas que pueden ponerse tower, o en su defecto, rackiables. Aquellos que tienen un rack en el que están conectando todo, pueden quedar con un equipo, rackiándolo en el gabinete. Bueno, no los quiero mezclar con esto, pero también van a ver que estamos con equipos que tienen que ver con el orden de los 150 KBA, 100 KBA, van a ver que tenemos soluciones para todos los consumos, y bueno, lo van a ver más en los ejemplos. Tenemos equipos que son también modulares, como el equipo que van a ver acá, que es el PP20, vienen módulos, o sea que ustedes pueden ir conectando módulos de acuerdo a cómo va el crecimiento del consumo, eso es muy bueno. Pero esto simplemente para que lo sepan, y en el caso específico de que se encuentren con alguien que les dice, mira, tengo un consumo de X cantidad de watts, me gustaría tener una autonomía de 15, 20, una hora, media hora, o lo que sea, nosotros podemos sacar el cálculo en base al consumo, y decirles qué modelo, si necesitan rejearlo, si necesitan que sea modular, si no necesitan ninguna de esas dos cosas, si tienen el espacio para poner un equipo tower, bueno, nosotros tenemos la solución para ese consumo, y esa autonomía que ustedes se puedan llegar a encontrar en sus clientes, o en un proyecto, o en un proyecto. Bueno, acá voy a pasar a describirles, esto lo vamos a ver más o menos, digamos, por encima, simplemente quiero que conozcan bien los equipos, y que se los imaginen, en las aplicaciones que ustedes se crucen, tenemos la solución, como hablamos antes, es un equipo en 600 Vm, en 800 Vm, y en 2 KVA, ahí lo que van a ver es que nuestros equipos, a diferencia de lo que ven en el mercado, trabajamos con equipos que vienen con baterías de 9 Amp, siempre me cruzo con equipos que trabajan en 5, en 7, en diferentes amperajes, pero acá lo que se hizo es tratar de llevarlos a la máxima expresión, en cuanto a autonomía, y en cuanto a lo que tiene que ver con la duración de la batería, entonces, el mismo equipo quizás lo van a ver en otra marca con 7 Amp, bueno, nosotros trabajamos todos los equipos con 9 Amp, que el tamaño que da la batería es el mismo de 7 Amp, pero lo que hicimos nosotros es trabajarlos con 9 Amp, para que, bueno, tengan las mejores prestaciones y la máxima autonomía posible en el equipo, ¿no? Acá, bueno, vamos a ver que tenemos equipos de 1, 2 y 3 KVA, el equipo HC, que era el equipo que les estaba hablando anteriormente, es un equipo que la verdad también es un equipo que me gusta mucho, es un equipo que me permite a mí poner un banco de baterías, y cargarlo, ustedes se van a encontrar que por ahí muchas veces necesitan un consumo de 1 KVA, 2 KVA, pero necesitan una autonomía extendida de una hora, una hora y media, bueno, ¿qué pasa ahí? ahí nosotros nos encontramos con un problema, muchas veces hay algo que me cuesta hacer entender al cliente, que tiene que ver con que, si yo pongo un equipo de 1 KVA, con un banco de baterías para 1 hora o 2 horas, el equipo, yo estoy forzando el cargador, ¿por qué? porque va a tardar un montón, o no me las va a cargar a esas baterías, y después se encuentran con casos en los que, che, ¿sabés qué? no me anduvieron bien las baterías, porque no me lo cargaba, o no llegaba a la vida útil, se me morían las baterías mucho tiempo antes, y la verdad es que pasa, y bueno, entonces te encontrás por ahí con casos en los que tenían una UPS de 1 KVA, cargando un montón de baterías, para una autonomía que no está preparado el cargador, entonces ahí lo más coherente sería pasarnos a un equipo de 3 KVA, que lo que voy a ganar yo es que las baterías se van a cargar en tiempo y forma, las va a lograr cargar, y ahí no voy a tener el problema de que por ahí el equipo termina su vida útil antes, por el tema de que estoy forzando el cargador, y todo el tiempo, primero que forzamos el cargador, y segundo que quizás en algún momento yo tengo la interrupción de la red, entrega energía al banco de baterías, en una autonomía enorme, estamos hablando, y después vuelve la red, al poco tiempo vuelvo a descargar el banco, porque corto, tengo un corte en la red eléctrica, y lo que va a pasar ahí es que las baterías no van a tener su carga completa, y van a iniciar un ciclo, ya con muy baja carga, o con una carga en la que no las va a beneficiar en su ciclado, entonces eso quizás me va matando la vida útil de la batería, y yo no me doy cuenta, porque el equipo funciona, las baterías me entregan la carga, y no me doy cuenta, pero quizás cuando digo, che, mirá, la verdad que me duraron las baterías muy poco, bueno, quizás está pasando esto, y no nos damos cuenta de que estoy forzando el UPS, y no se va a cargarme el banco de baterías. Entonces, bueno, el equipo de 3KVA con cargador, que es el TX3000HC, tiene un cargador preparado para que yo pueda cargar el banco de baterías, sin tener este problema de estar forzándolo, y agotando la vida útil del UPS, o del banco de baterías, con ese caso en el que él contaba con las interrupciones seguidas, de la red de electricidad. Bueno, acá, equipo 6KVA y 10KVA TOWER, estos equipos vienen con baterías de 9A, baterías ahí, como dice, reforzadas, lo que se buscó ahí, como les decía antes, es tener un buen banco de baterías, que entregue el máximo de la carga, con las baterías de 9A, en vez de poner baterías de 7A, equipos trifásicos en 10 y en 20 KVA, después no sé cómo viene el chat, a ver, vamos a ver un poquito el chat, pero si tienen alguna consulta, ahí estoy viendo un poquito, ahí Andrés, estaba viendo ahí tu consulta, si yo no tengo una red eléctrica, las baterías se van a descargar, la UPS las va a proteger y las va a llevar hasta un porcentaje, en el que no las va a lastimar, por así decirlo, pero digamos que se van a agotar, el problema que vos podés llegar a tener, que esto estaría bueno, si vos Andrés, tenés el contacto, para charlarlo más, del ejecutivo, creo que Facundo, de Securiti, podés charlarlo con él, en base a, qué es lo que vos querés saber bien, porque si las baterías se agotan, ahora, vos querés proteger las baterías, ahí, ahí es, eso es lo que yo no, no entiendo un poquito, pero me gustaría que haya un ida y vuelta, y lo que me gustaría es que, bueno, decime qué, qué es lo que querés saber bien, con respecto a, a las baterías, que después con, con Facundo, o con los chicos de Securiti, lo vemos bien. Acá, acá Rodrigo, me hacés una pregunta, ¿qué autonomía tiene el equipo de 3KVA, con baterías, con las baterías que trae? Mirá, el equipo de 3KVA, si nosotros nos ponemos a ver el tipo de consumo, porque ahí, tu pregunta, me tendría que decir, ¿a qué carga? ¿no? si vos me decís, bueno, a carga completa, usando el equipo al 100%, estaríamos entre unos 7 a 10 minutos aproximadamente, eso para que, más o menos, tengas una referencia, pero en estos casos, Rodrigo, también, si querés hacernos una consulta, ahí al mail que está figurando el chat, decinos, decinos qué autonomía necesitas, y decinos qué consumo tenés, que nosotros te podemos por ahí, eh, recomendar un equipo, o asesorar con el tema de, eh, antes de tener un cliente, en el que, el cliente te dice, che, ¿qué autonomía tengo con este equipo? ¿estás revisando la venta? Bueno, le preguntás, ¿qué consumo tenés? Y directamente, con el ejecutivo de Security, o, con quien te asesora, te va a decir, mirá, a este consumo, tenés tantos minutos, con el equipo de 3KBA, por ejemplo, eh, ¿qué necesitas, si necesitas una autonomía mayor? Bueno, nos podemos pasar a otro equipo, o podemos sumar un banco de baterías, de acuerdo a, a qué equipo, eh, estés hablando, ¿no? Por ejemplo, un 3KBA, podemos poner una autonomía, eh, muchísimo mayor, a un equipo, que es un, por ejemplo, un tower, que ya viene con, con el banco de baterías internos. Igualmente, los equipos, tienen conector, para, para banco externo, con la cual, una, una posibilidad de extender la autonomía, eh, en los tower, existe, no es problema, el cargador, puede funcionar, no cuando es una autonomía, realmente, eh, grande, pero, si no es una autonomía, eh, disparatada, en cuanto al tiempo, o si es sumar un, un poco de tiempo más, no hay problema, se lo conecta a un banco de baterías externo, tanto a los TX, como a los CRT, y, y se arma, se arma un banco externo. Bueno, dejo un poquito el chat, para seguir avanzando, todas estas dudas, que les salen, consulten, no importa la duda que sea, lo que está bueno, es que, consulten, porque, tenemos como asesorarlos, en base a, el, el problema que se encuentren, o la solución que quieran brindar. Estamos en los trifásicos, 10 KVA, 20 KVA, vamos a pasar ahora, a, eh, equipos, de mayor porte, como, 30 KVA, 40 KVA, 60 KVA, 80 KVA, eh, son equipos que, quizás tienen que saber que existen, que son como, para consumos mayores, ahora, les voy a dar unos ejemplos, de varios de estos equipos, pero, quiero que, eh, vean, más o menos, se hagan la imagen, de cómo es un equipo, eh, cuando están armando, un proyecto, o cuando tienen una, a una consulta, de algún, este, cliente, que les dice, che, y qué tendría que poner acá, bueno, mirá, acá te tenés que ir a un trifásico, un trifásico, un trifásico es un equipo, eh, grande, así, asá, de este tamaño, tenemos los data sheets, para todo, con lo cual, si ustedes están, viendo dimensiones, midiendo, eh, comparando, si entra, no entra, dónde lo quieren poner al equipo, y todo, te pasamos el data sheet, con las medidas, tomás las medidas, y, eh, obviamente, antes de realizar, eh, o cuando realicen la cotización, va el data sheet, para que ustedes, puedan tomar medidas, y ver, y sacar conclusiones, eso no hay ningún tipo de problema, este, que es lo, lo mejorcito, para cuando ustedes están diagramando, eh, una solución. Acá, bueno, lo que les decía antes, los equipos, eh, RT, lo que van a ver, es, un equipo, en tower, con la posibilidad, si ahí ven de costado, de rackearlo, que tiene ahí, la tornilla, o sea, los agujeros para la tornillería, que hace que el equipo, pueda ir en el rack, montado, y puede ir, tanto, que esto es algo que, a veces me preguntan los clientes, puedo ponerlo horizontal, puedo ponerlo vertical, este equipo no hay ningún tipo de problema, se puede poner de las dos maneras, ¿no? A diferencia de un tower, que el tower solamente, puede ir, eh, parado, ¿no? Como ya viene el equipo, eh, para la disposición que, que viene, ¿no? Que viene solamente para ponerlo en una posición. Eh, raqueable, en 3kVA, en 6kVA, y en 10kVA, todos, con baterías, de 9 amper, display de LCD, bueno, ahí tienen un par de discusiones más, pero después, si quieren saber más de estos equipos, consulten, no hay problema, es gratis. 20kVA, equipo BP, este es un equipo, un equipo trifásico, eh, modular, que, bueno, se le pueden adicionar bancos, eh, de baterías, para extender la autonomía, es un equipo, muy versátil, y, 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 y muy, muy bueno para, eh, para aquellos proyectos, en los que, tienen que quizás armar, eh, racks, ¿no? Está muy bueno, pero esto es un elemento para que lo sepan. Acá, lo que hablábamos antes, bueno, los equipos modulares, que, podemos ir, cargando módulos, de 30, de 30 kVA, y llegar a la, a la, a la carga de potencia, eh, digamos que tenemos una, una carga en la que sumamos un montón de cosas, y necesitamos, este, llegar a, 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 a ciento, menos, eh, llevamos, no sé, por el sieble, tenemos una carga de 80 kVA, eh, de 90 kVA, bueno, acá tenemos equipos que vamos, cargando módulos de, de a 30 kVA, y podemos llegar a los 150 kVA escalando, con dos módulos. Lo mismo acá, en, en los equipos que podemos llegar, con módulos de 20, en este caso, podemos llegar hasta 100 kVA escalando, de acuerdo al consumo que ustedes tengan. Quizás en alguna solución, lo que van a ver es que, les van a decir, yo tengo un consumo de, no sé, 30 kVA, bueno, ponés dos módulos, eh, obviamente por el factor de potencia, ¿no? Porque, quizás vos me decís, che Gastón, pero si pongo un módulo de 30, no, no te va a dar el, el factor de potencia, acuérdense que, el factor de potencia es 0,9, entonces, eh, ahí, lo que, lo que les conviene hacer, es poner, dos módulos de 20, eh, e ir escalando, en 20 kVA, ¿no? Si, a futuro el cliente dice, mirá, yo por ahora tengo este consumo, pero después, voy a ir sumando puestos de trabajo, voy a ir sumando carga, eh, de este tipo, voy a ir sumando cámaras, voy a ir sumando lo que sea, que, que se encuentren, está bueno porque, esto da la posibilidad, de que si sigue creciendo el consumo, eh, ellos pueden escalar, comprando módulos, directamente, se compra el módulo, se conecta, y ya está listo para, para, para utilizar la carga. Eh, otra cosa, que también, esto no lo, no lo quiero marear un poco, pero, para que sepan, a veces existe, la redundancia, eh, en cuanto a, eh, el tema de, eh, UPS, supongamos que ustedes tienen una criticidad, eh, muy, muy, un, a ver, para ponerlo en ejemplo, un quirófano, supongamos que, el quirófano no puede quedar, sin, sin red, sin energía, bueno, quizás, si es muy, realmente, eh, es muy crítico, eh, bueno, si no es, si es muy crítico, eh, a veces, lo que se utiliza, es, dos UPS, cosa de que, si yo, llego a tener una falla, en una UPS, la otra entra en funcionamiento inmediatamente, ¿no? Ahí, ya, bueno, esto es, más con, con una, con una, eh, carga muy crítica, ¿no? Digamos que, si están operando, no se pueden quedar, eh, sin energía, entonces, bueno, quizás se, se piensa en la redundancia, en cuanto a, autonomía, conectando varios bancos, y conectando varios UPS, para que, eh, no se produzca, nunca el corte, y yo no tenga también, eh, fallas, o sea, voy sacando las fallas, del sistema, con equipos, que van funcionando, una vez que, uno tiene una falla, funciona, el otro que está conectando, conectado como redundante, pero bueno, esto para que no sepa, la arma, no sepa. Acá nos centramos en los ejemplos y las aplicaciones de los equipos, acá lo que estamos viendo es un, Sion 800 interactivo, que se colocó en Geneia, la generadora, eh, de, 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 acá, bueno, necesitaban ponerse 65 cámaras, las cámaras estaban, eh, en diferentes lugares, y se puso, eh, por cada cámara, se puso un Sion 800 interactivo, eh, no, no me acuerdo, no recuerdo en este momento, qué valor tenían las cámaras, pero el equipo, Sion 800 es un equipo económico, y que en relación precio-prestaciones, está bueno porque quedan protegidos, si están protegiendo una, una cámara que realmente, eh, necesita, eh, una inversión para reponerla importante, con un equipo de estos, ya están protegiendo la inversión esa, y en el caso de que pase cualquier cosa, quizás es reponer la UPS, y, y no reponer, eh, la cámara, quizás es valorera superior, ¿no? Esto es un buen ejemplo, para que ustedes vean, de una de las aplicaciones, en el Sion 800, que era lo que, lo que decíamos antes, el tipo de aplicaciones, antes de cuando escribimos, otro de los, estos son casos de éxito, ¿no? Eh, ahí lo que vimos en Genedia, un caso de éxito en 65 Sion 800, acá lo que vamos a ver, es un caso de éxito, con unos laboratorios móviles, eh, para este cliente, lo que se hizo, se pusieron los, los equipos, en esas camionetas que ven ahí, esto es un equipo, raqueable, tower, con lo cual, lo he visto conectado, no solamente, en este cliente, que realizó varios laboratorios móviles, sino que también, es un equipo que se ve muchísimo, en, eh, las camionetas, de, lo que tiene que ver con, Terefe, Artear, que hacen las transmisiones, este, móviles, que, por ahí, sale un móvil, para, para cubrir una noticia, en determinado lugar, bueno, he visto, que en esos, en esos, son equipos, que bueno, que valen un montón de, de dinero, entonces, lo que hacen es, van poniendo, eh, equipos de 3 KVA, raqueables, y he visto, hasta que ponen varios, ¿no? en, en esos móviles, son móviles que tienen una antena encima, no sé si los habrán visto, en algún momento, quizás cruzaron por la calle, o vieron alguna noticia, y vieron un móvil de esos, bueno, esos equipos, están en eso, en esas camionetas, los RT, generalmente es un equipo, que se utiliza mucho en eso, eh, acá, ya lo que estamos viendo, y, respondiendo, más o menos, a lo que, en plena carga, ¿no? a lo que habían preguntado antes, acá lo que vamos a ver, es, cómo aplico yo, una UPS, a un proyecto que tengo, por ahí, de una, de un pequeño, de una pequeña central, de monitoreo, ¿no? Quizás, yo tengo, un cliente, que, me dice, mirá, necesito conectar, monitor, switch y NBR, necesito una autonomía, que a mí, me deje, pasar al grupo electrógeno, supongamos, ¿no? y una autonomía, que me dé margen de error, la zona, que si tengo, tengo que hacer la maniobra manual, lo tengo a, no sé yo, 30 pasos, y lo hago manual, y lo enciendo manual, el grupo electrógeno, bueno, un equipo para eso, es, el TX, A3000, o el 3000HC, que, esto es lo que habíamos hablado antes, el HC a mí lo que me permite, es, tener un cargador, que me dé, la posibilidad de cargar un banco, de autonomía extendida, y, que me deje configurarlo, como yo quiera, ¿no? una autonomía, que por ahí, no sé, pasando los 40 minutos, o 30 minutos, o lo que sea, bueno, yo configuro, el equipo, con, o sea, la solución, con el HC, y sé que el cargador, me va a responder, para esa solución, sin ningún tipo de problema, en el caso de que, no necesite, y necesite, como citaba el ejemplo recién, necesite, una autonomía, que a mí, me deje, espacio para una maniobra, por las dudas, bueno, listo, podés utilizar un TX A3000, común, digamos, tranquilamente, que más o menos, el consumo, te va a funcionar, tranquilamente, para estos tres, equipos, ¿no? Supongamos que tenemos, un monitor, un switch, un NBR, no vas a tener problema, si yo lo cargara completo, este equipo, con la autonomía, que viene estándar, estaría más o menos, en los 12 minutos, ¿no? para que tengan una idea, acá, vamos a ver, la misma aplicación, pero para que ustedes tengan una idea, de, lo otro es, si yo tengo el espacio, si yo no tengo problema, con un equipo tower, no, no, no tengo, eh, problemas de espacio, no tengo, digamos, un, un, un gabinete de rack, en el que quieran instalarlo, utilizo un equipo tower, la diferencia entre el equipo tower, y el rack, es que tiene, el rack tower, tiene mayores prestaciones, obviamente, entonces, es un poquito, eh, más, este, elevado del valor, pero, funcionan igual, y acá lo que vamos a ver, lo que ven en la foto, eh, de la pantalla, es, una aplicación del equipo rackeado, o sea, el equipo, está rackeado, en el gabinete, eh, y bueno, eh, por una cuestión de espacio, ahí si ven, está rackeado ahí, directamente, y, tengo mejores prestaciones, en cuanto a, espacio, también, tranquilamente, lo podemos, lo podemos utilizar, en un pequeño, monitoreo, en el que, un par de monitores, o un monitor, un switch, un NBR, no, ustedes, si van viendo, en los, en los equipos, que consumo tiene cada uno, nosotros podemos calcular, eh, qué UPS les conviene, para ese proyecto, y, obviamente, qué autonomía tendrían, con las baterías internas, eh, que el equipo, eh, trae. Acá, otro de los ejemplos, de casos de éxito, que estamos viendo, eh, en base a las aplicaciones, eh, es un, eh, una central de monitoreo, de, de un, eh, un barrio cerrado, barrio Parque San José, es un proyecto que, bueno, uno de los clientes, eh, realizó, y lo que van a ver acá, es que, se buscó una autonomía, específica, que necesitaba, eh, el centro de monitoreo, eh, no recuerdo si para, para maniobras, o si, eh, por una cuestión de, eh, ellos, a veces, eh, dicen, bueno, si me quedo sin cámaras, salgo a hacer, eh, rondas, y salgo a recorrer, y, y salgo, bueno, eso va disparando diferentes, eh, acciones, que va tomando el cliente, y lo que vamos a ver acá, es que se hizo un sostenimiento, de, las PCs y monitores, con los 20 KVA trifásicos, eh, el aire acondicionado, porque, ahí lo que se tuvo en cuenta, es que, de nada servía, eh, sostener todo, si el calor era inmenso, ¿no? Entonces, en la solución, por eso, el consumo, que llega a los, a la, por eso se utilizó un equipo de 20 KVA, que es, es un equipo superior, al consumo de 3 KVA, que veíamos anteriormente, eh, se, incorporó el aire acondicionado, para poder, estar, refrigerando los equipos, y refrigerando el, el centro de monitoreo, eh, bueno, el NBR con 64 cámaras, todas las cámaras, se llevó el consumo, directamente, desde, desde la UPS, eh, el, el, el OT, los controles de acceso, porque, también ahí, lo que se pensó, es que, necesitaba estar, seguro, el centro de monitoreo, entonces, el control de acceso, tenía que estar, eh, dentro de, de la red segura, de la UPS, el sistema de censado perimetral, también, para que siga funcionando, y la barrera vehicular, para no frenar el paso, eh, de, de los vehículos, ¿no? eh, entonces, ahí, todo eso se, eh, tomó como crítico, eh, como ven ahí, estamos hablando de, lo que tiene que ver con las, eh, las diferentes soluciones, eh, y, cómo, podemos integrar, las soluciones, ahí, se sumaron los consumos, dijimos, bueno, con un TX, eh, equipo tower, de 20 cabezas trifásicos, podemos sumar todo, sin ningún tipo de problema, y, listo, ponemos todo lo que necesitamos ahí crítico, y, listo, no tenemos ningún problema, el puesto siguió funcionando, con su barrera vehicular, el sistema de censado, el control de accesos, la totalidad de las cámaras, la red, eh, el aire acondicionado, y todos los monitores y PCs, que estaban haciendo, el monitoreo. Acá, más de los ejemplos, y de, que tenemos un equipo para cada necesidad que se les presente, el Sion 800, que es, más o menos, la, el equipo estrella, que nosotros vemos para, para este tipo de usos, eh, en, en, en las cámaras, eh, es un equipo que, realmente sale mucho para eso, ustedes podrían poner una, una buena cámara, para un buen domo, eh, protegido con un Sion 800, si lo tienen en, un lugar medio remoto, y quedarse tranquilos, de que ese equipo está protegido con una UPS, eh, sin una inversión enorme, acá lo que vamos a ver por debajo, de, de, de Sion, es, soluciones en, 1, 2 y 3 KVA, que pueden ser aplicables, a, un switch, más un NBR, supongamos que, el cliente, dice, mira, yo, a mí, el switch y el NBR, tienen que funcionar sí o sí, quizás, eh, se me puede caer, eh, la barrera, se me puede caer, eh, el, el sistema, de, de seguridad, de acceso, pero, necesito que funcione sí o sí, el NBR, con el switch, y las cámaras, no puede fallar eso, listo, bueno, podemos poner un equipito, que también, no es un costo muy elevado, eh, podemos poner un equipo, en, en la cantidad de KVA, de acuerdo al consumo, eh, que el cliente les diga que tiene, eh, y ahí establecemos, si es, de 1, 2, o 3 KVA, ¿no? Es un equipo versátil, lo pueden poner, eh, en cualquier lado, digamos, eh, siempre es recomendable que el equipo esté en un lugar, eh, refrigerado, ¿no? Eh, que esté en un lugar en el que, no sea, he visto equipo funcionando muchísimos años, pero no es lo, si ustedes quieren proteger toda la inversión que realizan, incluso la UPS, realmente, tienen que cuidarla del polvo, el polvo es conductor, se meten las placas, y eso hace que, que puedan llegar a tener problemas, otra de las cosas que, recomiendo, para las UPS, es, eh, cada 6 meses, un año, hacer una prueba de autonomía, para saber que, el equipo, eh, tiene el banco, con la, con las baterías vivas, y que, eh, está entregando autonomía, muchas veces, llaman los clientes, diciendo, che, gastón, tengo un error, en la UPS, que no pasa, está en bypass, bueno, el banco de baterías está muerto, y seguramente, no, no, haya que hacer un reemplazo, haya que un problema ahí, eh, y, bueno, es un, es un tema, darse cuenta, cuando, están en el problema, ¿no? es un tema, eh, siguiendo con, con el, con la idea, de que hay un equipo para cada necesidad, como van a ver, equipos en RT, y en Tower, los TX y los RT, acá podemos integrar una solución, yendo de los, yendo de los, 3 KVA a los 10 KVA, en la que ya vos incorporando, eh, cámaras, monitores, switch, NBR, eh, de acuerdo al consumo que vayan teniendo, quizás un equipo de estos, eh, desde los 3 a los 10 KVA, es una solución, eh, para, para todos estos consumos, y quedar protegido, obviamente. Bueno, acá llegamos al final, esto, si quieren, un poquito más de información, visitarnos, tanto, eh, si tienen algunas consultas, me gustaría que lo hagan a través de, eh, Facundo, eh, ahí como, como citó Marlene en el chat, vamos a, no sé si quieren realizar alguna consulta, eh, independientemente de, de que tengan consultas, eh, no hay ningún problema, eh, a Brucia, Facundo, a Brucia, ahí, pueden mandar las consultas, pueden dirigirse directamente, a Info, Security One, sin ningún tipo de problema, este, que no, les vamos a responder todo, y, y estamos para, para asesorarlo.